hola amigos de youtube a continuación vamos a aprender cómo hace un collar para nuestra mascota para eso necesitamos cinta métrica para hacer la medición la cinta de sublimación ya previamente estampada un mosquito tenemos los broches nos quedamos a cerrar el collar el broche un sacabocados y un sellador de los broches a continuación vamos a empezar a hacer nuestro collar vamos a medir el collar que va a llevar nuestra mascota que es una mascota de un tamaño mediano más o menos de unos 54 centímetros vamos a medir aquí hacemos el corte que sería nuestro primer paso nuestro primer paso es pasar la cinta por el broche el primer paso sería así quedaría la siguiente manera ahora 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 con el sacabocados vamos a abrir un poquito para poner nuestro primer broche para cerrar vamos a abrir aquí con el sacabocados el primer pollito ya ahí lo apretamos y va a salir y vamos a introducir el porta plaquitas y así va quedando de esta siguiente manera vamos a introducir los broches si de pronto no queda bien abierto con una sea pueden ayudar con algo con una tijera ponemos sacabocados para poder abrir mejor el el hoyito para que entre el broche bueno aquí ya introducimos nuestro primer broche que va cerrado acá al otro lado como ven aquí ya salió y vamos a introducir el otro lado va quedando de esta manera y con este que vamos a apretar para que quede ya bien seguro si ven ahí ya quedó ahí quedó super bien asegurado ahora vamos a introducir el pasador de la siguiente manera pasamos primero así luego vamos a interponer la otra parte la otra parte de el broche que sería así vamos a pasarlo por acá por aquí así como ven y esta parte la vamos a vamos a hacer lo siguiente observen bien se va a pasar por debajo como ven luego lo vamos a meter sobre por encima y halamos halamos el collar así y ahora va a quedar nuestro collar así lo y acá atrás vamos a asegurarlo entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con la parte de adelante vamos a asegurarlo vamos a abrir un un hoyito si no tienen un sacavocado lo pueden hacer con una tijera cuidadosamente vamos a abrir el hoyito y vamos a introducir el siguiente broche que sería estos dos para sellar bueno y aquí tenemos listo el 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 ojal el letito y vamos a colocar la siguiente parte del broche para sellarlo y aquí ya tenemos listo nuestro collar asegurado ahora procedemos a asegurarlo con esto también pueden pasar la máquina así que la máquina hay que coser y así ya queda asegurado nuestro collar y queda listo para comenzar a utilizar bueno y aquí ya quedó listo nuestro collar muchas gracias por ver el video espero me sigan y nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto espero les haya gustado el video así quedó la muestra espero le den me gusta síganme hasta la próxima chao chau